La iniciativa busca incentivar a que el turista que está transitando por la Ruta Nacional 12 se tome un minuto, estacione el auto, baje y conozca los atractivos que tenemos en nuestra localidad a través de la información que se le brinda en el Centro de Atención al Turista. Y además hay otras iniciativas, por ejemplo, las exposiciones de fotografías. Hace unos días realizó una exposición fotográfica Graciela González y en esta oportunidad lo hizo Lucas Verón. Sobre esta propuesta dialogamos con el responsable del área de turismo municipal, Jorge Leiva. Sí, arrancamos a comienzo de año con esta serie de exposiciones que tiene que ver con artistas de Monte Carlo. Esta es una exposición que se denomina Mi Lugar en el Mundo, de Lucas Verón, donde contiene 15 fotos de Monte Carlo. ¿El objetivo es que los turistas puedan ir conociendo la localidad desde acá, desde el Centro de Atención? Sí, la idea en particular es que la gente que nos visita acá en el Centro de Atención al Turista que pueda ver este tipo de exposiciones, trabajos de artistas de nuestra comunidad. Y bueno, estas son exposiciones de fotos de Monte Carlo y que realmente esperamos que nos visiten muchas personas. La idea es cada 15 o 20 días ir cambiando los artistas. Pueden comunicarse con nosotros aquí al Centro de Atención al Turista y, bueno, la idea es ir diagramando ya las diferentes exposiciones durante todo el año. ¿Cómo es el turista? ¿Se detiene a mirar lo que hay? Sí, particularmente acá y como estamos estratégicamente bien ubicados, realmente los turistas se quedan, por ahí toman un mate, un tereré y, bueno, también aprecian las diferentes exposiciones que a través de la Dirección de Turismo se les brinda.